La Porta Plaza Hotel se encuentra a 10 minutos en coche del centro de San Salvador, en el distrito Villas del Árbol. Cuenta con numerosos jardines a su alrededor, piscina al aire libre y restaurante. Las habitaciones de la Porta Plaza Hotel son modernas y disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. El restaurante de la Porta Plaza sirve cocina internacional. También hay una cafetería. La Porta Plaza se encuentra a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de El Salvador y a 40 kilómetros de las playas más cercanas. A solo 5 minutos en coche del hotel está el centro de convenciones CNFCO, así como numerosas tiendas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!